Y a esta hora de la mañana vamos a salir a exteriores y a darle paso como cada mañana a nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, buenos días, tu ubicación y que nos reportas a esta hora. Buenos días, te escuchamos. Recibo un fuerte abrazo mi querida Luisa y amigos televidentes. Muy buenos días. Esta mañana la noticia nos ha traído hasta el Cantón Durán, provincia de Guayas, donde la Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador han retenido varias motocicletas por diferentes contravenciones, por diferentes anomalías. Observamos como un piquete de agentes de ambas instituciones realizan el respectivo control a los conductores y pasajeros de diferentes vehículos. Con estos trabajos se busca cambiar la percepción de las personas en temas de seguridad, que ya no transitemos por las calles con el temor de ser víctimas de los delincuentes, sino confiando en el trabajo de la Policía Nacional. Vamos a dialogar inmediatamente con el Teniente Eduardo Oviedo, Jefe de Control General del Distrito de Durán. Muy buenos días. Acompáñame más acá, por favor. Recuérdenos el trabajo que realiza la institución del orden. Sí, en pro de la seguridad de la ciudadanía, nos encontraron realizando este medio operativo Fortaleza para poder, obviamente, dar más seguridad a la comunidad. Estamos en una de las arterias principales del Cantón Durán, que es la avenida Samuel Cisneros. Tenemos la afluencia de personas. Ya hemos revisado igual, como acabaron de ver, dos buses. Se ha hecho bajar a las personas en búsqueda de cualquier requerimiento. Tal vez hay alguna boleta de alguna persona pendiente. Se observa varias motocicletas retenidas. ¿A qué se deben? Prácticamente son motocicletas que están siendo retenidas y van a los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador porque no tienen espejos, no tienen, la matrícula está vencida o no tienen tal vez los tacómetros. En este tema de las motocicletas, ¿cuál es el trabajo específico que realizan para evitar los asaltos a bordo de este tipo de vehículos? Sabemos que es la herramienta predilecta por parte de los delincuentes. Tenemos varios operativos que realizamos nosotros de aquí del Cantón. En este caso, este es un mega operativo. De una u otra manera, igual se realizan operativos Fortaleza constantemente con las unidades de los sectores. Los señores oficiales, igual del sector, realizan los operativos Fortaleza enfocados a motocicletas que muchas de las veces son quienes causan algún tipo de inconveniente en el distrito. Listo oficial, muchísimas gracias. Ya escuchamos al Teniente Eduardo Oviedo, Jefe de Control General del Distrito Durán. Más adelante vamos a seguir dialogando con los uniformados que representan tanto a la Policía Nacional como a la CTE en este sector. Ya escuchamos, queridos amigos, también hacer el trabajo integral. Pongamos también de nuestra parte, de repente hay partidos del Mundial, si se va a celebrar, hacerlo de una manera mesurada para evitar contratiempos. Ustedes continúan con más información, mi querida Luisa. Buenos días. Buenos días.